seguimos con el directo este que de más de dos horas pues por eso porque bajé a hablar con el hombrecillo este con el oznua y bueno no puedo parar ahora así que si la conexión aguanta y estas cosas intentaremos no sé si son dos horas por dos horas una hora o lo que sea a ver solo conseguirás destruirte tan rápido como cualquier otra alma que se aventure allí no puedo arriesgarme a que toquetees la estatua no lo permitiré o sea tengo que enfrentarme a él, yo no quería enfrentarme a ti pero los vieron ¿qué recuerda? los finos pasos un milenio de manos se trataron para crearlo pero fue mi voz mi will que les dirigió el gran trabajo de nuestro edad o así habría sido si me hubiera dejado terminar si hubieran comprendido si entendieran que de esos cimientos podridos podría surgir un logro extraordinario que la misma maldición que yo trataba de curar también les atacaría a ellos que pudiera perder a mi hijo de repente es una abominación él solo quiere que me sienta orgulloso de él ¿cómo puede un padre convencer a su hijo de que podría no conseguir nada y seguir siendo la luz de su vida? ¿cómo si se ha marchado? tantas horas y tantos días preguntándome si hubiera llegado un momento antes y le hubiera impedido que se marchara aquella mañana si hubiera sabido que jamás volvería a verlo lost treading these endless paths these regrets with him forever moving out of reach into some darker place away from me have they loved nothing in all their lives lost nothing wives husbands children ¿puedo not show them then the agony of it? comprendo tu dolor pero por qué perdí la cordura de tanto dolor convoqué a trabajadores magos sirvientes nos lanzamos de lleno a nuestra misión las lágrimas no me dejaban ver y al principio nada débiles esfuerzos falsos comienzos días de nada y todo el tiempo era consciente de que estaba perdiendo tiempo di permiso para probar nuevos métodos debíamos reforzar nuestros conocimientos sobre el alma y con estos actos bárbaros empezamos a aprender a encontrar los bordes de este velo mi gente me dijo que podían encontrar a mi hijo pero todavía no teníamos los medios para extenderlo para extraerlo perdón sin peligro intacto y por fin cuando el descubrimiento estaba a punto de producirse fuimos traicionados todo el precio pagado las vidas perdidas la mácula de nuestras almas todo para nada destruyeron el titán lo agarraron desde la raíz quizá el espíritu de tu hijo todavía esté por aquí no crees que esa posibilidad no ronda mis pensamientos estoy ligado a esto como ellos esperaban es una ironía sobre la que llevo reflexionando más tiempo del que llevas tú en el mundo ¿cómo te atreves a darme consejos? quizá sea el momento de dejarlo estar lo he intentado no puedo el remordimiento me quema por dentro como si fuera a fuego acaba con mis pensamientos como si fuera una respuesta el fuego salta por los bordes de la máscara y te lanza una ola de calor después de todo este tiempo ¿vienes a decirme que tengo que olvidar? no lo haré no debo hacerlo yo soy todo lo que queda y si yo olvido ya no quedará nada de él solo tienes que perdonarte que buena frase esta es una buena frase no creo que me haga caso pero es muy buena frase no tienes que olvidar solo tienes que perdonarte no, no no mira a tu alrededor no hay invasores Oznoa se gira y observa la estancia y después vuelve su mirada encendida hacia ti claro, sí también es verdad no hay invasores bueno nosotros somos los invasores yo no no irás desde aquí y los traerás irás desde aquí y los traerás tráeme a la muchedumbre otra vez con espada y con fuego destruirán todo aquello por lo que he trabajado me robarán mi última esperanza vamos a permitir que los escombros nos saquen a golpes de este mundo que me roben a mi hijo una vez más otra vez pero esta vez Río Mara y Sarna y Andala no sé yo no sé yo no veo nada claro y esto gran plaga de viento vale a ver tranquilidad no pasa nada que probablemente podamos con ellos hombre tú por aquí tú por aquí tú por aquí no tiene buena pinta para curar vale que no tengo no me fijé que no tenía para curar para curar ap no 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 llegamos a tiempo. Bueno, pero una mala yo creo que podemos... No, al palmar él, no sé si estos podrán aguantar, pero algo me dice que lo vamos a tener complicado. Supongo que esta es la que está juntas de la conversación. Voy a intentar una vez más, pero probablemente haya que irse y volver, rollo Raedric, volver más adelante. Porque... Sí, nada, porque hagamos lo que hagamos. Quiero decir, la sala esta es lo que es. Va a ser la conversación... Ah bueno, es verdad, hay que tocar la estatua, bueno, la piedra de Adra para que se active. Esto es la bajada al piso inferior, donde está el super titán. Me voy a mirar un momento a ver... Porque bueno, si le digo... Yo no sé si puedo, pero si le digo que voy... Me deje paso y voy yo para abajo, veremos. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién habrías abandonado a tu rey? Entonces no eres mi alma perdida. No hay soldado. No tengo poder sobre ti. Quizá a lo mejor así no nos enfrentamos a él. Bueno, he dicho quizá. Sí. Sí, es lo mismo que nos dijo antes. Vale, claro, y aparte él no quiere, no, no. Al no ser su hijo, como no somos su hijo, no nos deja. ¿Qué es lo que hay ahí abajo? Tiene que estar allí. Vale, supongo que por mucho que hablemos... Otra vez de lo mismo, te va a dar igual, ¿no? En todas sus vidas. ¡Nos han perdido nada! ¡Los hijas, espacios, niños! ¿Puedo no les mostrarles, entonces, la agonía de ello? Perseguimos y sacamos a esas bestias de nuestros talleres en nuestro día. No eran más que plagas pasajeras, pero con el tiempo han crecido en número. Y ahora son perseguidos desde las profundidades por quien habita en ellas. El nuevo maestro de este lugar se alimenta de las almas de todos los que han caído en los caminos. Por el dolor o por la codicia. ¿Han amado nada en todas sus vidas? ¡Nos han perdido nada! ¡Los hijas, espacios, niños! ¿Podemos enfrentarnos? Vamos a enfrentarnos. Sí... 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 Es la misma historia de antes. No lo veremos de nuevo. Incluso en la muerte. Hemos sido más separados de la hermosa. Que si no lo hubiera conocido. Me olvidarías. No me pagaron. ¿No me pagaron? ¿No me costó todo lo que tenía? Supongo que si te digo que me voy, no me dejas, supongo. Exacto. ¡Los soldados! ¡Conqueros! Sí, sí. Nada, nada. Acabamos siempre en pelea. Pues... Bueno, lo intentamos. Si vemos que no pinta bien. Que tiene toda la pinta de no pintar bien. Pues nos vamos y ya volveremos. Tenemos la salida del exterior aquí al lado, así que... Para, 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 para... Hey. Estoy aquí. ¿Yo? ¿Cómo puedo hacer? Tengo una mano. ¡No, no! ¡No! es que nos nos frenan, nos matan muy rápido esto es lo que quiero esto es lo que quiero no sé si esperar a... no tío, vamos a... volador de energía alrededor suprimiendo los efectos beneficiosos vale qué va, no aguantamos apenas nada pues nada, volveremos pero bueno, ahora nos vamos arriba que tenemos cosas que hacer, pendientes y volveremos como Raedric pero bueno, teniendo la salida aquí al lado vámonos para arriba muy arriba arriba del todo sí, tenemos que ir a... tenemos que ir a la misión de Sagani, por ejemplo que era... era, era, era donde el arco, que no recuerdo, ahora lo miraré en el libro y luego nos vamos hacia el... hacia el oeste mira, aquí tenemos esta era era en el bosque de la perla que era era aquí, puede ser aquí o aquí, creo ah, no, vale no en el bosque de la perla, no, hombre es más abajo el lago el lago Bael, al otro lado de Olmos gemelos las orillas del lago Bael que es justo antes de llegar a... vamos a ver allá es justo antes de llegar a... a Olmos gemelos, sí, sí, donde estaban los puentes aquellos, ¿no? de troncos, creo recordar si si no me equivoco, sí aquí, puede ser no lo sé bueno, ahora miraremos, a ver eso sí, nos vamos a pegar unos viajes suficientes como para agotarnos así que luego descansaremos en alguna posada o descansaremos directamente en el camino si, ¿ves? ya están ya están más o menos cansados ¿podría ser aquí? sí, míralo, el arco me pasa que, bueno, ir descan... ir fatigado no sé si me mola, eh ah, vale, hay otro trozo de alma el arco de Adra surge ante ti, igual que lo viste a través de los ojos de Persok Sagani se gira, observando los árboles para ver si se mueven cuando la sombra del arco cae sobre ti, la costa arbolada se desvanece, dando paso a otra escena estás en otro bosque unos troncos desnudos y carbonizados surgen de la tierra, vigilando solemnemente a los árboles jóvenes y los arbustos tiernos te mueves despacio a través de los bosques y de las ruinas esparcidas entre ellos, a través de pilares de piedra y arcos rotos asoma el esqueleto de algún edificio destruido en medio de todo hay elfos y orlanos con las caras pintadas y los arcos tensados árboles carbonizados, ruinas derrumbadas, ¿dónde es? nadie parece reconocerlo 5 años, eh, llevo buscando, acordaros ¿qué es lo que ha cambiado? no he pasado tanto tiempo alrededor de nadie desde los long hunts de Nassitok pero he tenido que conocerte y ver cómo lidias con Kith lo que más te vuelves a ser cuando encontramos a Théos eres honesto sé que no me llevarías afuera en esto lo que quiero decir es gracias hacía mucho tiempo que nadie hacía algo así por mí me siento como si volviera a formar parte de un pueblo ¿qué harás cuando todo haya terminado? buena pregunta ha sido difícil encontrar un propósito en los últimos 5 años pero últimamente he empezado a darme cuenta de lo mucho que influyó Persok en nuestro pueblo como sus esfuerzos y sus sacrificios se sumaron para hacernos más fuertes traer su bendición de vuelta a Masuk nos fortalecerá y nos unirá aún más y para mí es un orgullo saber que voy a ser Yeo quien la traiga golpea el muro de Adra con la base de la mano pero me estoy adelantando primero debemos encontrar a Persok y también a tu presa, Valor eso me dará tiempo para pensar en lo que le voy a decir ¿qué crees que le vas a decir? supongo que eso depende de quién es ahora me gustaría pensar que viajar por 5 años me conviene a darme un ojo sobre todo pero lo que realmente importa a alguien en la posición de Persok la ciudad que dejó detrás la familia que probablemente no recuerda ya, no lo sé no me cabe duda de que sabrás qué hacer brindemos porque pronto encontremos a nuestros hombres vale, hablemos de otra cosa nada, sigamos bosque esta vez estaba en un bosque rodeado de árboles ennegrecidos y ruinas supongo que estaba con un grupo de cansadores glanfazanos será el bosque de los árboles quemados o sea donde la guerra de los árboles quemados estaba con unos cazadores glanfazanos se supone que al al est no sé si hacer una cosa comerciante llamada del rebelde armadura tal no 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 quería mirar quería mirar una cosa las recompensas que tenemos no sé si irá ahora por ellas intentarlo bueno, porque igual no podemos con ellos en las catacumbas del distrito de cobre clia van rila la espesura creo que voy a intentarlo gente igual se convierte esto en un directo de de combate sin sin final o de palizas básicamente porque no sé estos estos de las recompensas como serán de poderosos pero quiero probarlo o sea vamos a ir aquí por ejemplo en clia van rila que había unos creo que fuera a ver si podemos enfrentarnos a ellos y a ver qué pasa quiero probarlo de las recompensas ahora y si nos sale mal porque todos nos pega una paliza pues nada nos quedamos con las ganas no esto era y eras tú a ver llévate su cabeza a las afueras vale, vamos a intentarlo conmigo cansado supongo que aquí no no sé qué tal se dará esto esto vamos a probar pan 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 no aparece... no, no parece complicado, veremos. Bien, bien, bien. Esta recompensa parece asequible. Bueno, supongo que son todo cosas especialitas, pero nada muy allá. Grimorio, que le echaremos un vistazo. Al cabo de calidad, cetro, pero bueno, nada. Vamos a ver. Una luna llamada al descanso. Nos lo guardamos también. Vale, son iguales. Fuera y fuera. Vale, esta no ha sido muy complicada. Vamos a por la siguiente. ¿Está construyéndose todavía algo? No. El salón del artificiero, el foro... venga. Foro. Eh... quieto. En la espesura... no, este está... La espesura oriental. Buah, pero claro, la paliza va a ser brutal. No, prefiero irme a... prefiero irme a descansar en el burdel e ir a por las catacumbas, a ver qué tal. Que bueno, yo sigo haciendo esto... bueno, sí. Sí, algo de experiencia nos dará, ¿no? Digo yo. Quiero decir que es que igual estoy haciendo esto simplemente para la recompensa, que sean monedas, y entonces no me sirve de nada. Estamos en lo de... lo de siempre. Ah, bueno, tiene que subir de nivel un par de personajes. Vamos a subirles ya. Eh... supervivencia... sí. Supervivencia... a ver... Los aliados ganan una bonificación para las reducciones de daño de congelación y descargar. Un campo de peligro que provoca daño por abrasión... Y... aumenta la desviación de los aliados. Esta. Ah, vale, que tengo que pillar dos. No, una no. Esta. Sí, esta. Esa, que la pondremos ahora en la canción. Y... la madre afligida que también sube. Y le vamos a subir... Sí. A ver... Los puntos fuertes de la mente del aliado y proyecta... 35... 35... Desintegración. Acumulan. Y plaga mental. Vamos a probar. Con esta... Fuera. Vale, vamos a descansar en el burdel. Bueno, no sé si habrá enemigos por el camino, por cierto. Esperemos que no. Vale. Vale. Vale, descansamos. Nos vamos al distrito de Cobre. Bajamos a las catacumbas y a ver si encontramos ahí a la recompensa. Y... ... ... ... ... ... Volvemos a por nuestra mítica habitación. Que va a ser... Sí, no. Esto. Sí. Vale. A las catacumbas. Sí, así me quito las recompensas de en medio Aunque luego, no sé tampoco Igual, no sé si paran O sea, a lo mejor no paran de salir Pero bueno, aunque luego me manden más Aprovecho ahora a ver si puedo enfrentarme a esta gente Y ya para el siguiente directo O bueno, no sé si este A lo mejor este queda en una hora No lo sé, ya veremos Pero bueno, para la siguiente partida en condiciones Ahí ya sí que seguiremos la historia principal por el este Dejando atrás, pues eso Raedric y los caminos interminables Volveremos más adelante Que digo yo que habrá oportunidad Era aquí a la izquierda, ¿verdad? Sí Vamos abajo Y a ver Lo que no sé es dónde estarán Porque No lo sé Miraremos A lo mejor está en el laboratorio del fondo Del animantra aquel que había abajo Veremos O aquí No lo sé A ver Venimos buscando a Un vampir Vale Vamos para allá No, la consistencia está por encima de cincuenta Vale No, por aquí parece que no Ah, bueno, espérate Claro Ya están aquí Sería un buen sitio para pelear ¿O no? No Total, vamos a toda leche Si lo que quiero es encontrar Ya luego Onda, si hay cosas ahí sin recoger Bueno, y debe haber trampas sin desactivar Por cierto Aquí a lo mejor No Ya verás En el último sitio En el último sitio que mire Ahí están Vamos a probar Vamos a probar Aquí En el despacho Bueno, en el despacho En el laboratorio O no O aquí Vale Eh Espera, espera Tranquilidad Que ya me han cambiado A ¿Verdad? A ver... Draco. A ver si va a salir el Draco, pero en plan enemigo nuestro, y eso no me mueve. Fácil no, pero podemos con ellos, yo creo. Y aunque me maten, bueno, no pasa nada, descansamos luego, no hay problema. Vale, perfecto. Sí, eso por lo menos por la experiencia que ganamos yo creo que nos merece la pena. Vale, volvámonos hasta aquí. Vale, volveremos a descansar. Y ahora sí que no sé a dónde ir. Tengo que mirarlo. ¿Cuál será el siguiente? ¿Dónde estás tú? Vale, la espesura oriental y glas de Alena. Las ruinas de Gia Remen. Esto creo que no lo conocemos. No me suena. Gia Remen. Ah, no, en Garganta Tormentosa. Pues sí que lo conocemos. Ah, vale, las ruinas estas, sí, sí. Ya sé cuáles. Bueno, que le echen y vamos a descansar. Vamos ahora directamente ahí. Las ruinas estas que... En principio creo que algo les faltará por hacer allí. Las que estaban... Las que estaban... Bueno, estaban, es verdad. Llegaba el agua hasta ellas, pero a lo mejor ahora ya no. Vamos a echarle un vistazo. Por aquí mismamente... Era... Aquí. Sí, las que hay aquí nada más entraron abajo a la izquierda. Quedaban al acantilado, quedaba la mar y demás. A ver si ahí ha cambiado algo. Porque os acordáis que tenía como un pequeño estanque en el medio. Que a lo mejor al vaciarse la inundación ya no está. No lo sé. Veremos. Bueno, más o menos estamos... Esta es de aquí. Ya remenzamos. Vamos a guardar y vamos a ir a ver qué tal se nos da esta. Que toda la experiencia es más que bienvenida. Sí, mirad, claro. Míralo. Ahora que el agua ya no está, se puede bajar. Y esto está brillando. No me acordé de esto. No me acordé de esto. Un disco de hadra encajado en una depresión superficial de la roca. Las runas resplandecen sobre su superficie. Vamos aquí dentro. No me acordé, tío, cuando el agua bajó de venir yo aquí. A ver, los símbolos en guizanos están desgastados y medio borrados, pero el texto suena familiar. El deber es lo primero. Vamos a ir por aquí primero. Vale, cabeza de piedra. Hoy he escrujidos y chirridos procedentes de la cabeza de piedra que hay sobre ti. Los pedazos de hadra de las cuencas de sus ojos brillan de color verde. Una voz profunda y potente retumba... Vale, es el careto que está encima de la puerta. ...por la boca de la piedra, como la de las otras ruinas. Lo que empieza como una confusión de lengua se traduce a tu lengua materna. No hay un filo más certero que la esencia forjada en bronce. Gira dos veces a la izquierda y prepara tu alma para su juicio. Gira dos veces a la izquierda y prepara tu alma para su juicio. Vale, esta pobrecilla no debería ser rival. ¿Le hacemos caso? Venga, vamos a hacerle caso. Vamos a ir hacia la izquierda. ¡Qué mal me caen las cometristales! Así, por informar de algo y tal. Vale, lleguemos hacia la izquierda. Tú por aquí, tú por aquí, tú así, tú, y tú. No, 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 no. No, 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 no Vale, hay otra. Acércate y date a conocer. Hay otra cara parlantina. Vamos a ver qué nos dice. Los ojos de Adra del rostro de la piedra brillan y de su boca abierta resuena una voz. El pasado es la empuñadura de un arma. El verdadero guerrero la agarra y conoce su fuerza. Di la cualidad que te define. Reúno a las personas. Estoy en plena forma cuando trabajo junto a mis aliados. Puedo superar cualquier obstáculo con paciencia. Soy más valiente cuando las cosas se ponen feas. Soy coherente y fiable. Puedo superar cualquier obstáculo con paciencia y dedicación. Lo mismo sucede con tu poder. Un símbolo arde en la pared que hay detrás de la cabeza de piedra. No sé muy bien qué significa el símbolo, pero bueno, seguiremos avanzando. Meere el camino. Punt el camino. No, ofensa, ofensa... Y a ese chico. Con el cura, por favor... Bueno, el Draco sólo para impresionar ahora. Vino a saludar, nada más. A ver, me cuenta. Deseo ser el objetivo del alma, su fin y su dirección, la punta afilada de una espada. Vi lo que ambicionas y que tu alma acierte. Deseo... Resilencia... Resistencia, ¿será? Extraer fuerza de mis combates. Quiero convertirme en una versión más poderosa de lo que soy ahora. Un ente de carne puede alojar un alma durante años, pero un ente de bronce la cobijará durante varias generaciones. Entra en el agua y elige un ente vacío de piedra. De la roca floran unas piedrecitas blancas. Parece que todas están fijas firmemente, pero hay un hueco del que parece que se ha quitado una. No, pues tengo ganas de saber para qué son todas estas pruebas. Pinta que... no sé, algo que nos mejorará, o no sé si un objeto o nosotros. Veremos. ¿Qué? ¡Sí! 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 ¡Vamos! Notas una desagradable sensación reptando en tu cabeza. Un timbre agudo te inunda los sentidos, acompañado de un grito iracundo. El timbre ha dejado de sonar en tu mente. Por un momento he pensado que quizás no estoy yendo por el camino correcto. La verdad es que me he metido aquí porque sí. Los símbolos serpenteantes y los iconos de Engwitz grabados en el suelo se traducen en palabras dentro de tu mente. El guerrero llamará a dos testigos y ellos ocuparán sus puestos sobre los emblemas que testiguan el carácter y carácter de su alma. El guerrero subirá a la tarima con el ente vacío en la mano para someterse a la transferencia. Portando su ente vacío y un arma con un corazón de hadra, el guerrero puede entonces aproximarse a la urna. De este modo se hará un arma digna de sus habilidades y sus ambiciones. Un hueco cilíndrico apenas más ancho que el asta de un arma atraviesa el centro de este pedestal. Este gran túnel serpentea bajo el suelo y continúa hacia el este. Está bloqueado por unas hebras de telaraña brillantes que podrías atravesar. Las paredes debajo de las telarañas parecen flojas y quebradizas. Si tuvieras las herramientas necesarias podrías ensanchar el pasadiz. Vale, pero antes quiero mirar una cosa. Vale. O sea, es ese símbolo y ese otro. Vale, voy a mirar lo que hay aquí a la derecha. Vale, espectros de los... Vale, espectros de los... No quería robarle a los muertos, pero bueno. A ver. Estos símbolos se atrapan la luz de los veraseros. Todo el honor para aquellos que se entregan por la gloria de Enwil. Las piedras pálidas alrededor de la sala tienen un aspecto apagado y sin vida. Y todos estos bien muertos. Y bueno, vamos a cogerlo todo. Da un mal rollo las piedrecitas estas, eh. Yo no sé qué decís vosotros, pero da un mal rollo. Vamos a cruzar entonces el túnel este. Vale, guardamos y abajo. Ensancha el pasadizo, los hinchamos. Contras un punto débil en la roca y golpeas con el martillo las paredes del pasadizo. La piedra es frágil y se quiebra. Al cabo de unos minutos has abierto suficiente espacio para poder atravesar el túnel. Cuando despejas el pasadizo, la voz chillona vuelve a penetrar en tu cerebro. Infiltrar, buscar, no lo tendrás. Escuchas un chirrido hambriento. Ahora, comed. De las paredes surgen unas criaturas que castañetean con las mandíbulas. Arañitas, vale. Por ejemplo, y por ejemplo. Vale, arañitas, sin problema. No, no quiero que piséis ninguna de estas. A ver, entramos en el túnel. Entramos en el túnel a saco. Vale, todos juntos. Guardamos. Guardamos. A ver a dónde nos lleva este. Supongo que aquí encontraremos lo que podremos usar para completar el ritual arriba. Vale. No son enemigos. Pero aquí hay alguien. Es un huiz, es como los cabezarañas estos que hemos encontrado en los caminos interminables. Una criatura larguirucha y vestida con una túnica se te acerca tambaleándose y de nuevo sientes que algo se te clava en el cerebro. El silbido chillón que invade tu mente está cargado de ira. Animal penetrante y osmeador. Mi legado. Agarra con sus dedos alargados una piedra que parece un huevo. La piedra blanca brilla vivamente. Y sientes una presencia en su interior. La criatura nota tu interés. Por la colonia. Animal calmado. Pacífico. ¿Sí? Sus pensamientos regresan a ti como un eco desde dentro de la piedra. Se te ocurre que de algún modo una parte del alma de la criatura se encuentra en su interior. ¿Qué es lo que estás haciendo con esa piedra? Una forma diferente. Y ahora su mente está viva con los mismos pensamientos que los nuestros. Hogar, familia, recuerdos. Legado, colonia. Jóvenes siempre son pocos. Tardan en salir del cascarón. Frágiles. Último de colonia. Muerte próxima. Animales muertos hace tiempo ponen sustancia de espíritu en metal. Vale, yo guardo sustancia de espíritu en piedra. Claro, todo lo que hacían los tíos que están muertos arriba se ha acumulado en la piedra que tiene él. Y lo quiere llevar a la nueva colonia. Colonia solo es débil. Joven frágil. Vacío de saber. Pero dos colonias juntas sobreviven. Hacen colonia fuerte. Necesito legado para guiar nueva colonia. Mantenerla fuerte. Claro, y nosotros nos quedamos sin poder hacer el arma. Pero yo creo que voy a preferir esos. Sí, bueno, quiero enfrentarme a ellos. ¿Para qué? Hombre, perdemos el hacer el arma, la verdad. Venga, nada. No voy a atacarte. Puedes irte. Sus ojos negros te vuelven la mirada sin pestañear. Tu mente se llena de una cálida sensación de alivio. Conoce paz y delicadeza. Ridek se va. Llevo legado. Muchas gracias. La verdad es que estamos ayudando un montón a los cabezarañas estos. Quizá demasiado. Bueno. Y aquí... Podremos ver que hay. Klazhaliaz. Una lanza, una mano. Para la colección. Bueno, voy por hecho que sin lo que... Bueno, sin lo que él tiene... No podemos hacer nada. Así que... Entramos en el túnel. Sí, nada. Porque había que ponerlo ahí. Bueno. No sé si he hecho bien. A lo mejor tenía que haberlo matado y quedándome yo y hacerme un arma y demás. Pero... Lo superaremos. Lo superaremos, supongo. Lo único... Tengo que ir hasta aquí porque... Tengo que buscar a lo que veníamos. Que bueno, no estamos precisamente para mucho trote ahora, pero bueno. Vamos a intentarlo. O bueno, quizá aquí... Esto baje al agua. Las escaleras se han derrumbado dejando un agujero hacia el piso de abajo. Sujetamos el gancho y descendemos. A medida que te deslizas por la cuerda hacia abajo, el ruido de la corriente de agua retumba en tus oídos. Suena como si el lago de la garganta todavía se drenase de algún embalse lejano. De repente, un violento temblor sacude la caverna y sientes que tus manos se sueltan de la cuerda. Sin embargo, consigues aferrarte de nuevo a la cuerda. Hasta aquí. Cesa el temblor. Llegas abajo con los pies salpicando en un charco de agua. Ah, vale. Digo... Es que le estaba dando clic y no cambiaba ello. Verás. No estoy apuntando bien. A lo mejor por aquí... Encontramos algo que nos sirva arriba. No lo sé. Bueno, mis amigas. Ah, vale. Ah, vale. Tú por ahí. Tú por aquí. Tú por aquí. ¿Cómo no? Ya me tienen pillado. Me han cambiado de baño. Bueno. No es muy útil. ¿Cómo puedo ayudar? Venga, invócalo. Hasta aquí la espora está fastidiando más de lo que debe. ¿Qué? Ahora han pasado el dragón a su barrio, y eso no mola nada. Venga, otro. Bueno, aunque sea ahí a trancas y barrancas, también otra recompensa hecha. No. Ah, vale, un poquito de susto, pensaba que estabais... Vaya hombre. Vaya hombre. Vaya hombre. Vaya hombre. Vale, aquí tenemos todo. Huesos bastantes. Estos huesos están un poco corroídos, están cubiertos de lodo espeso. Acordamos, ¿este agua no se podrá cruzar o sí? Vale. Vale, pero por aquí hay... Bueno, estoy por... Espérate. Estoy por descansar aquí. Estás medio dormido y una marea de susurros ensordecedores te embiste, desconchando tus sentidos a expensas de la percepción de tu mente. Cada noche que pasa, rugen con más fuerza, sus ataques son más descarados, menos confinados a tu subconsciente. Una voz conocida se abre camino entre el estruño, te llamo. ¡Hey! ¡Hey! Tengo que parar con eso. Tengo que cerrarlo con eso. Tengo que caerlo para sacarte de ti. Estabas diciendo cosas, pero no eran palabras que nunca he escuchado. Estabas llorando tan fuerte que pensabas que te rompiste tu espina. Está empeorando bastante el tema de los sueños, eh. ¿Qué ha pasado con el cubo de agua fría? Eder se encoge de hombros y retira la mirada tratando de ocultar unas sonris. Es posible que esté perdiendo el juicio. Sí. Esperemos, Eder, esperemos. Esperemos porque la cosa está empeorando. Por un momento pensaba que era por el sitio donde estamos durmiendo, en unas ruinas en Guizanas, pero... No sé yo. Vale, es una cueva... Claro, probablemente dé a la parte de abajo. ¿Verdad? La parte de abajo que no estaba abierta de este mapa. Porque estaba inundada en su momento, claro. No sé yo. No sé yo. No sé yo. Sí, sí. Exactamente. Todo parece tranquilo. Bueno, por aquí imagino que no hay nada raro, y hay un cadáver, casco y monedas. Alguien que se ahogaría a lo mejor. No lo sé... Este es el Gaia, es... Ay, calla, tengo que hablar con... Que tengo que hablar con madre afligida, que quiere hablar conmigo. Pues estos Estelgaia no dejan nada. Qué ratas. A ver qué me quiere decir. Te giras a mirar la madera afligida y descubres que ya la tienes a tu lado. Una pregunta aflora a la superficie de su mente, como una burbuja desde las profundidades, pero sigue dirigiendo la mirada hacia abajo. Quería pedirte algo. Una carga que quiero aligerar. Pero el mero hecho de preguntar me supone otra carga. De otro tipo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que le quitemos ese recuerdo de la mente. ¿Volverás a ser la misma persona si lo hago? Porque... Bueno, no sé si lo creo ni que lo sepa. Sí, ¿por qué no? Venga, lo hacemos. Gracias, Watcher. Al entrar en su alma encuentras el recuerdo de los nacimientos sin alma en la campana del alumbramiento, como una textura enganchada en su esencia. Estudiando los bordes afilados de la memoria, hasta tú llegas a sentir su dolor. A pesar de todo, te obligas a cogerlo. Suavizas los salientes afilados, desgastándolos a pesar de que se estén desgarrando. Portar tanto dolor en el interior debe de haber sido como vivir con el estómago lleno de cristales rotos. Al final, el alma de la madre afligida es tan suave y uniforme como un prado. Has eliminado todos los rastros de recuerdos agonizantes y al retirarte, tu dolor también va desapareciendo. ¿Vamos a continuar, Watcher? Tenemos mucho que cumplir. Bueno, espero que esto no cambie nada en un futuro, pero bueno. Es cierto que porque iba a seguir atormentándose con eso. No tenía razón de ser. Claro. ¡Vamos a la fila de la fila! El foro completado... ¿Qué nos quedaba? Venga, Curio Tienda, a construir. Unos pequeños tortazos les estamos pegando. Venga... El musgo ha echado raíces en esta piedra húmeda. Si está claro que esto lo tendríamos que haber descubierto en su momento, creo. Y bueno, ahora vamos un poco a lo que viene siendo sobradillos por la vida. Pero bueno, oye, mejor, ¿eh? Bueno, espérate, vamos a guardar que siempre que hay esporas me empiezan a cambiar de bando y ese ya sabéis que es mi punto débil. Bueno, no veis la... nos hace daño, mucho daño a todos. Pero bueno, podemos con ello, va. Vale, la salida... en principio está todo visto... Vale, me queda... espera. No, no, todavía no. ¿Me queda alguien? Sí, ¿no? Ah, bueno, me queda una que no sabemos dónde era, puede ser. Ah, vale, en la espesura oriental. Sí, sí, sabemos dónde era. Vamos hasta aquí, descansaremos antes de ir y ya está. Y supongo que haremos esto y probablemente lo dejemos. Y bueno, como no he hecho pausa, que bueno, tampoco son super pausas, pero bueno, ya llevamos 3 horas y 10... En el campo santo probablemente, ¿no? Sí. Bueno, no, no estamos cansados, así que podemos... Podemos luchar así tal cual. Y supongo que cuando entregue las estas, las recompensas... Ya veré qué hago, a lo mejor paramos el directo ya ahí. Por aquí, vamos. Y mañana sí, ¿eh? Mañana ya... Algo de misión principal vamos a avanzar, ¿eh? Porque viendo las tortas que nos pega Raedric y... Y el final de los caminos interminables, lo único de los que nos queda ya es... Es historia principal. Que hay ganas también, claro, de saber... Por dónde van los tiros ahora. Bueno, yo estoy dando por hecho que sea aquí, ¿no? Sí, bueno, es un pedazo de terreno de la Virgen, no había nada. Otra vez que venimos. Aquí... Aquí... Que no tengo a nadie, están todos confundidos. Bueno, menos ella. Bueno, y Tumac ahí haciendo lo que puede, el pobre. Vamos a sacar a las sierpes... Ahí. Sí. ¿Sí? ¿Qué? ¿Eh? 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 Claro, y es que me convierten... Claro, no, no puedo invocar bichos porque me los convierten contra mí. ¡Ay! Sí. ¡Verdad. ¿Verdad, watcher? ¿Verdad? No puedo. ¡SUSCRIBETE! No, no, para acá, a los dejarle al pobre, está confundido. Vale, vale, pero bueno, podemos, podemos con ellos. Bueno, ¿ahora me dices esto? Llega un poco tarde ese mensaje, ¿no? Bueno, vale, pues nos vamos hasta nuestro baluarte, vamos a entregar las misiones, y luego, no lo sé, a ver qué hago, ya veré, sigo pensando si parar el directo aquí o jugar un poquito más. No sé ni en qué hora vivo, en qué hora vivo, por cierto. Eh, baluarte, baluarte. A ver, ahora miraré a ver qué hay por ahí pendiente que podamos hacer. Pero bueno, como supongo que lo único que habrá será, será la misión principal. Prefiero dejar eso ya para otro directo, y como no voy a hacer otro directo hoy, después de este, o sea, aunque este quede más corto, no pasa nada. A ver, señor vigilante. Vamos a por ahí. Vale, listo. Otro más. Otro más, y otro más. Y nos vamos. Sí. Sí, no voy a pedirle más recompensas por ahora. Si en algún momento veo que sí, o sea, que quiero, o que lo necesito, que necesito experiencia, lo que sea, se las pediré, pero por ahora yo creo que no. Voy a tirarme más por... Que no sé si hay más, eh, tampoco, la verdad. Pero voy a tirarme más por la historia ya, que no por misiones de este estilo. Vale. A ver, veamos. Bueno, la tarea esta queda los... Y al final esto, no sé, tío, no encontramos más trozos, eh. No lo sé, bueno. Durador nada, esto nada. Esto hemos dicho que era... Sí, esto probablemente sea donde fue la batalla, o sea, que tiene que estar por la zona de la misión principal. Esto es lo de nada, palaigina, pero nunca la cogimos. Bueno, la misión de Raedric, que ya volveremos. Vale, y esto ya son misiones de la zona de ahí. Pues sí, gente, vamos a... Vamos a dejarlo por aquí. A ver, que me quita estos mensajes del medio. Vamos a descansar. Voy a viajar hasta allí, hasta a un bosque melos. Y lo dejaremos por allí. Bueno, por cierto, el anfiteatro ya debería estar... Bueno, funcionando. Hecho, vamos. Reconstruido. Vamos a descansar. Descansamos. Nos vamos a Olmos Gemelos y paramos ahí. Y lo dejamos ya para mañana. Venga, arriba. Joder, tengo ganas de ver... Eso, que ya he pasado tantas veces por aquí sin haberlo reconstruido. Ya verás, cuando lo reconstruya no paso por ahí más. No lo volvemos a ver. A ver. Bueno, a ver qué tal la... Dormimos, esa es otra. A ver. Vamos a viajar hasta allá. Vamos a viajar hasta allá. Se me va a cerrado porque va a quedar un vídeo de hora y veinte, pero bueno. Para una vez que no es por un corte de conexión mío, nos alegraremos y todo. Sí, porque aparte lo que teníamos que hacer era ya movernos a otro distrito siguiendo el rastro de Zao, si os acordáis. Entonces eso, ya lo haremos mañana. Sí. Vale, y vámonos hasta aquí. Vale. Vale. Vale, bueno, ya mañana nos movemos desde aquí. Voy a hacer lo del hombrecillo este. Y la construcción va a ser... Jardín Botánico. Enviamos escolta, palellina. Listo. Vale, gente. Pues nada. Lo dejamos por aquí. Y lo dicho, mañana seguiremos misión principal yéndonos por aquí. No, por aquí. Por aquí. A este distrito. Y nada, a visitar lo que nos queda. Que bueno, son cuatro sitios. Yo creo que va a haber todavía cosas suficientes que hacer. Y luego las cosas que nos han quedado atrás, pues eso. Rollo Raedrick, rollo Caminos Interminables. Bueno, con calma. Que yo creo que todavía quedan horitas de juego. Nada, gente. Muchas gracias. No, muchísimas. Que antes no hubo despedida, así que esta tiene que valer por dos. Re muchísimas gracias por estar por ahí acompañándome en las aventurillas que subo al canal. Y nada, ya sabéis. Ser buenos no. Esta vez tienes que ser muy buenos. Y nos vemos por los vídeos. Hasta luego.